Esta señora se llama Miriam Martínez, Miriam Gladys Martínez. Por la información que tengo, ya viene de Puerto Esperanza, estafando agentes. Tengo un número de más o menos 20, 24 personas que fueron estafadas por esta misma persona. Solamente que cambió el monto, pero con el mismo verso de las casas que nos iban a entregar. A la gente de Puerto Esperanza le pidió un monto de 7 mil pesos con las carpetas y sus papeles certificados por la policía. A mí y a los ocho de acá de Posada nos pidió una carpeta certificada por la policía con nuestros papeles y 2 mil 500 pesos a cada uno. Empezamos... ¿Cuál era la promesa? Que nos iba a través de su contacto. Se hizo hablar muy bien conmigo, me dijo que tenía muchos contactos en la Cámara de Representantes. Que trabajaba en dicho lugar, me mostró fotos, me dijo lugares, o sea, me supo enredar bien. Y me dijo que ella, por su posición política, podía conseguirnos estas casas que estaban en Itambé, Miní. Que ya tienen dueños, pero que esos dueños intentaron vender, alquilar o algunos no pagaban. Y por ese motivo le iban a sacar esas casas y iban a ser reentregadas. A nosotros los nuevos propietarios, supuestamente. ¿Esto fue este año más o menos a qué altura del año? El 25 de julio, desde donde yo le entregué mi carpeta en el Palacio de Justicia a esta mujer. Las casas nos iban a entregar el 15 de noviembre, según lo que nos dijo ella. Nosotros más o menos hace tres semanas descubrimos que todo esto es una mentira. Pedimos explicaciones a ella, a sus hijos, no tenemos explicaciones, nos bloqueó, no se le puede llamar. Hasta hoy se mudó de su domicilio actual donde sabíamos que vive y ahora no tenemos novedades de su lugar donde vive ahora. Aileen, lo que ocurrió también fue que llegó a vos, porque bueno, se conocen o eran, digamos, oriundas del mismo lugar. Exactamente, yo también vengo de Puerto Esperanza, nací allá y la conocí acá por medio de una prima mía. Cuando me enteré que estaba acá y era de mi pueblo, tomé conocimiento de eso, me hice muy amiga de ella, ella a mí, a través mío, contactó toda esta gente a la cual estafó igual que a mí. Sí, yo le conozco a esta señora, Miriam Martínez, a través de Aileen y bueno, me ofreció, me ofreció entregarme una casa el 15 de noviembre, como a todos nos dijo. Bueno, me pidió mi carpeta con los papeles míos, de mi hijo, certificado por la policía y adentro 2.500 pesos y me citó frente al Palacio de Justicia a la mañana. Nos juntamos ahí y ahí leí mi carpeta con todos. Y bueno, mi único trato con ella era únicamente hablando siempre de ese tema, o sea, siempre le preguntaba si había alguna novedad, porque en eso habíamos quedado. Y ella lo único que me decía era, tranquila, Daniela, cuando hay una novedad te voy a estar contactando. Y bueno, y por ahí me contactaba, así dentro de dos semanas, ponele, me mandaba un mensaje que nos íbamos a juntar y nos iban a entregar la carpeta como nuevos dueños y siempre se cancelaba. Y bueno, y empezamos a sospechar, obviamente, empezamos a investigar y bueno, ahí saltó que la señora no tiene nada que ver con Iproda, no tiene nada que ver con nadie, simplemente se estafa a la gente. A nosotros nos estafó con el tema de casas, a otra gente le estafó con otros papeles, con otras cosas. Decinos, Daniela, y ahora efectuaron también junto con Aileni y las otras personas aquí en Posadas una denuncia. Contanos en qué consistió esta denuncia, ante quién y bueno, qué esperan en definitiva a partir de esta medida que están planteando. Y bueno, sí, le denunciamos a esta señora hasta ahora, bueno, somos cuatro los denunciantes por el momento. Les pedimos, por favor, a toda la gente que sepa algo a esta señora, si le pasó lo mismo, que se acerquen y hagan la denuncia, porque si somos más, esto va a ser más rápido, ¿no? Y por lo menos ya sabemos que la plata, sinceramente, no sabemos si va a volver ya, eso es la verdad que... Pero por lo menos que no siga haciendo esto, porque la verdad que somos gente que no tiene plata como para que nos estén jodiendo así. Hay mucha gente con enfermedad, gente grande de edad y la señora le estafó de esta manera, ¿viste? Y bueno, nada, por lo menos que vaya presa, no sé. Ahora, por ejemplo, se fue de su casa, no sabemos dónde está, por ahí ya se fue a otro lugar y ya empezó a hacer lo mismo con otra gente, no sabemos.